Hoy te cuento tres trucos de Google con los que seguro te divertirás mucho. El primero, desde tu navegador en el computador vas a digitar DVD Screen Saver. Cuando hayas entrado no tardarás mucho en ver que tu logo de Google comienza a saltar de un lado para otro y a cambiar de color. ¡Oli, oli! El segundo truco es escribir oli en el navegador de Google, en Google Chrome. ¿Qué va a pasar? Vas a ver un icono aquí con dibujitos, vas a dar clic sobre él y mira lo que va a pasar. Puedes lanzar bombas de color a tu pantalla incluso con sonido. El tercer truco por si te gusta legalmente rubia. Cuando ya hayas buscado vas a ver la maletita acá, vas a darle clic y se va a animar. Todo se pone rosado, todo legalmente rosado. ¡Gracias!